Hola, ¿qué pasa? Bueno, ya estamos en la base de operaciones Base de operaciones ¿Vale? Bueno, pues diario detrás, el día 19 de diciembre, ¿vale? Mochilita Lo que es la... Los auriculares, que veis, están ya un poco remendados con cinta aislante Pero bueno, va bien Es porque, claro, al final tanta flexión, tantas veces tanto uso, ya llevo cuatro años, yo calculo unos cuatro años con los auriculares, yo creo que iban perfectos Lo único que pasa es que al final, pues la parte externa, pues se va rozando un poco La mochilita a cinco litros, como siempre Ya llevo cargado un poquito de de membrillo No sé si se apreció por ahí, pero bueno, un poquito de membrillo Y hasta hoy vamos a ir con guantes con guantes, aunque la verdad es que por los grados que hace Estamos a doce, ha subido Pues mira, sin guantes Aquí, somos muy machos Sin guantes, doce grados Ya sin guantes, ¿vale? Es que hay que contar que luego arriba hace un poco de airecillo Pero como arriba no voy a estar demasiado rato porque va a ser un entreno corto Pues... Pues ya está, ¿vale? No me voy a poner esto, que esto lo uso yo Cuando voy a hacer bastantes bajadas Que tengo, lógicamente, tengo subida y bajada Pero bueno, esto es un cinturón Pero bueno, en principio como yo voy, llevo las mallas de compresión Ah, no las veis Ahora voy de vestido Pero en principio aguantaré ¿Vale? Solo voy a llevar cortavientos Y de hecho me parece que ni lo voy a llevar Lo llevaría aquí Ni lo voy a llevar El cortaviento lo vamos a sacar Y sin cortavientos Porque realmente No está el día Han fumigado como todos los lunes Está súper fumigado todo Y entonces ya está un poco La maraña ya está repartida un poco No se aprecian las rayas tan claras Pero está como todos los lunes Los domingos no fumigan, los lunes sí Y entonces ya es imposible que llueva Lo que es ahora en la mañana Imposible, absolutamente imposible ¿Vale? Así que nada Me falta que tampoco lo voy a poner Iba por un poco de pan bimbo No Llevo como va a ser un entreno muy corto Ni pan bimbo ni nada ¿Vale? Y ya está Mira, aquí llevo los guantes Por si fueran días muy malos Que estos son de aquellos No sé si lo pone en algún lado En algún lado lo pone Nova Drivers Nova Drive Que bueno, está un poco borrado Pero eso es que Que aguanta en el agua Que no se cala ¿Vale? Es como membrana de huertes Equivalente, parecido ¿Eh? Vale, pues ya está Así que vamos de fresco No llevo ni camiseta de manga larga Ni nada Vamos de corta con manguitos Y podíamos ir hasta de corta Pero bueno, arriba hace un poco de aire Pues camiseta de manga corta Y ya está Con manguitos Y con eso vamos ¿Vale? Y las bambas Pues bueno No voy a ir a dar estas Porque todavía Para este entreno Las ideales serían estas Las MT2 Trail ¿Vale? Estas serían las ideales Para esta distancia Para el 16 Perfecto Y de nivel Y un poco técnico Estas irían perfectas Son las mejores Que hay para eso Pero como tampoco tengo yo No estoy acostumbrado La espalda Yo ya empiezo a estar Un poco cascado de la espalda Y no llevo ahora Entrenos suficientes Para tener la espalda acostumbrada Casi más vale Que me vaya con las Con las MT2 Que amortiguan un poquillo más Y un poquito más protegido La espalda ¿Vale? Así que eso Si no me llevaría a estas Porque estas van muy bien Para un entreno así Son un poco más rápidas Subes un poco más rápido Con estas Y pesan más Estas pesan más que la MT2 Pero tiran más rápido Para arriba ¿Vale? Ya está ¿Vale? Así que venga Voy a montarme todo Eso es No 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 mira que una buena subida pero no he subido no he estado arriba como para bajar pero no he bajado tampoco muy buena bajada y subida aquí hay cabras montesas a veces bueno qué música tienes qué música tienes llevo bueno hoy ya lo he dicho el lunes y hemos combinado muy bien porque yo tenía que entrenar y digo bueno le digo a mi mujer hoy ya tenía fiesta tenía día libre y digo mira voy a entrenar luego vengo para las dos y vamos a comer a algún lado que los lunes ya sabéis que es precio normal supongo que un aparato más asequible son menús normales vale y me dice ah pues me llevas bueno aquí a un pueblo grande que hay al lado me llevas yo voy a ver si veo algo que te compras en pocas palabras me voy a ir de compras y luego me recoges y nos vamos a comer digo vale pues dicho y hecho así que ese es el plan de hoy por eso no puedo entrenar mucho los 16 por ahí si me voy a 20 me mata no voy a llegar ni a 16 estoy calculando si me voy a 20 he salido a las dos y media pues imagínate pues 20 serían dos horas mínimo y habría que apretarle por aquí por estas zonas y y que pues llegaría a dos y media más luego el recorrido hasta buscarla llegaría a las tres me mata así que si llego a 15 no sé si llegaré a 15 pero tengo realmente hora y media hora y media incluido todo grabar todo bueno ya hemos hecho digamos el primer escalón ahora volveré a subir pero aquí puedo hablar un poco al final me he puesto los guantes porque he visto que el aire era frío y es verdad que puedo decir sin ellos pero como yo no llevo ni bus siquiera ahora ni siquiera bus porque voy un poco ajustando y voy a volver pronto no creo que tenga imprevistos digo mira para perder menos calorías por las manos al final estás un poco con más energía que si vas perdiendo he grabado un mini vídeo que ya lo veréis en el canal independiente a este estoy escuchando mis propios directos de Twitch mis propios directos de DJ así me oigo los fallos al mezclar y todo eso que hago bastantes soy bastante cutre pero bueno tengo ganas me gusta me lo paso bien y ya está pero soy bastante cutrecillo o aficionado pinchando bueno pues nada ya lo he comentado ahora vamos a ir haciendo los directos de trail en el canal trail and play que es el canal del IVAN de Twitch ¿vale? que antes era IVAN 982 y ahora ya lo hemos cambiado bueno lo ha cambiado a trail and play ahí tenemos los dos y quedáis todos invitados o invitadas al que quiera entrar la idea es hacer dos directos a la semana puede ser martes, jueves lunes, viernes por ahí dos directos a las 10 de la noche aproximadamente en twitch.tv ¿vale? solo te da falta de correr ¿eh? es así no puedes tener lo que no entrenas es así bueno vamos a ver vamos a ver listo pero es así es así y vamos a ver Bueno, ni tan mal 46 minutos y medio Tampoco está tan mal Para no estar entrenado Bueno, pues me daré la vuelta enseguida Cuando haga 50 minutos Me doy la vuelta, 4 minutos Y nos Volvemos para abajo porque no me va a dar tiempo Fuentecilla Hoy nos rellenamos porque no damos ya la vuelta No hay que ir lejos Iba a ir hasta el acantilado Que son 8 de ida, 8 de vuelta Pero es que no me va a dar tiempo Nos han cerrado No me acordaba Íbamos a ir a comer a Canquico Que está en la mella del Valles Pero no me acordaba Que los lunes cierran Hacen festivo el lunes Y hoy es lunes Y al pasar con el coche Digo, hostia Está cerrado Así que Eso nos obliga A buscar otro punto Y Canquico no suele haber demasiada gente Tiene mucho problema Por ir a ir Poder A aparecer por allá A dos y media Pero en otros sitios A dos y media es un poco tarde para llegar Así que Hay que volverse ya Subo a la loma y me vuelvo Para abajo Bueno, ya ha refrescado Ahora ya hay que volver a subirse a lo mejor los manguitos Se ha ido el sol Está nublado, no creo que caiga Pero se están viniendo nubes rápidas Por aquí arriba Bueno, un fallo he tenido Que miro la hora y digo Contaba como que eran la 1 y 22 Son las 12 y 22 Así que Me queda Más de media hora de margen ¿Qué cálculos hago yo? Uy, tengo el estrés Así que puedo alargar un poco más Así que voy a alargar un poco más para arriba O sea, la cantidad al menos Ya voy diciendo Como se ha nublado en nada En nada Y ya No se me ve la piel de gallina No, todavía no Pero empiezo Empiezo a estar fresco Ahora me voy a subir un poco el manguito Si es un caso Pero voy a subir un poco más Que es la subida Que da calor Y ya me bajo los manguitos Para ya hacer la bajada un poco más Más, sí, más fresco Más caliente En la vista Pero sí, sí Las nubes Bueno, pero vienen No van para allá Están viniendo para acá O sea, si están Bueno Vienen como del este Para que os hagáis un día Vienen Estamos en Barcelona Un poco en la parte de arriba Barcelona Y viene como de Como de Lleida Más o menos Como de la zona Lleida Por ahí ¿Vale? Zona del oeste al este ¿Vale? Más o menos Parece eso Pues aquí tengo una liada A ver Aquí está allí Este, sí El este estaría aquí detrás Este estaría aquí detrás Más o menos Bueno Venga Seguimos Los cuervos Haciendo piruetas Jugando entre ellos A ver No hay ninguno cerca Que se pueda ver Con la cámara Me han visto Y se han subido para arriba Se han ido más altos Bueno Pues este es el acantilado Ya lo estamos Digamos Volviendo a Esto se sube Se baja Y a la vuelta Se sube Y se baja Entonces Ahora lo estamos subiendo Punto más alto Hola Que caña de música llevo Os aconsejo Que cojáis mis directos Los tenéis en Youtube O en Twitch En Youtube DJ Máxima Y Os lo descargáis Con cualquier programa Legal Digamos Os lo descargáis Y Y os lo ponéis En MP3 Va muy bien Porque a lo mejor Tienes dos horas Hace un entero Dos horas Que no tienes que preocupar Y lo bueno Que si vas Poniendo por ejemplo Cada fin de semana Uno nuevo Si voy emitiendo Que ahora estoy un poco parado De emitir Pero estoy recopilando Música nueva Para volver a emitir El DJ Máxima Así que A lo que decía Os lo vais descargando Y que a fin de semana Para la tirada larga Tenéis uno nuevo Y decir Venga Son dos horas De media Suelo estar dos horas Dos horas y algo Bueno Te va para dos horas Y pico Seguidas Que no tienes que preocupar En música Está bien El DJ Máximo hay que ir razonablemente arritmete pero sin pasarse estamos haciendo un poco de rodaje ya sabéis que estuvimos 3 semanas parados de correr hice pesas, hice algo de bici de rodillo pero no no corrí entonces ahora estamos en la segunda semana de adaptación de nuevo a correr y bueno, al jamelo se queja un poco si le aprieta al jamelo derecho se le queja un poco pincha un poquitín entonces hay que tratar las piernas con cariño la semana pasada por ejemplo como era la primera se me quejaban un poco los cuadrices cuadrices se quejaban un poquito pinchaban un poco básicamente esta semana los cuadrices mejor pero queda queda algo de gemelo y así hasta que no llevemos por lo menos las 3 semanas que hemos parado pues 3 semanas corriendo no tendremos las piernas hechas de nuevo a correr entonces hay que ir pues con cariño con cariñito venga, llevamos 12 kilómetros y medio casi y 260 una hora 24 una hora 24 unos 500 y pico positivos más o menos ahora os lo digo 565 positivos estamos a unos 700 metros de altura ahora ya la temperatura no es tan baja como he estado por ahí atrás he ido casi hasta el Tlaxcar un poquito antes me he dado la vuelta al 9300 pues allí ya hacía frío aquí ya ha bajado aquí ya no no hace frío lo están lo están arreglando ahora vamos a aparte un poco de la técnica que hay aquí aquí hay que andar despacito sin pasarnos porque aquí si si aterrizan muy fuerte en los pequeños saltitos que hay que ir dando por las cuatro piedras un poco grandes que hay si aterrizas un poco fuerte pues la espalda se resita un poco entonces bueno bajando pero sin pasarnos como se dice sin sin emocionarse ¡Vamos! ¡Vamos! No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. Seguimos. Llevo unos dieciséis kilómetros. Dieciséis con veinte, una hora cuarenta y cuatro. Sesientos positivos, algo así. Mira, toda esta es la subida mala. Esta es la que le llamamos el primer escalón, que es un poco cojonerillo. Tiene una pendiente bastante constante. Se hace pesado para subirlo. Para bajarlo tienes que retener un poquito. Si estás bien de piernas no hay que retener, pero yo ahora que estoy un poco lento, un poco delicado, pues tengo que retener un poquito. No puedo bajarme, no puedo meter velocidad, porque entonces se trazan los nudos famosos en el cuadricez. Se hace como un calambrito, como una especie de contractura. Se te queda ahí encima de la rodilla constante y dura unos cuantos días o unas cuantas semanas. Entonces, para evitar eso, pues bajamos haciendo sin apretar. Ya digo, porque no están preparadas las piernas. No están entrenadas. La fiesta se está acabando. Bueno, vamos a hacer poquito el nivel. Unos 600. Unos 18 y pico, 19 kilómetros. Y ya está, poca cosa. Y voy bien de tiempo, por esa hora y media. La hora y media es que me había calculado una hora. Mal. Claro, iba como una hora estresada. No me da tiempo, no me da tiempo. Así que bien, bien. La hora y media. Llevaría a tiempo y no me cortaran lo que ya sabéis. Lo que siempre decimos. Esto ya está hecho. Un subidita. Y ya está. No llevo el tiempo en pantalla. Una hora cincuenta y cinco o algo así. Ya lo veréis en Strava. En Strava lo buscáis. Pues nada más chicos. Hasta la próxima. Ha sido un placer. Acordaros que esta noche. Directo más del trail. Canal del Iván. Que se llama Trail and Play. En Twitch. Esta noche, 19 de diciembre. A las 10. Hasta luego. No. 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 Gracias.